En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Monarcas Morelia ha perdido los tres juegos de preparación que ha enfrentado en su gira por Estados Unidos y a pesar de que no le gusta perder, el estratega Carlos Bustos reconoce estar tranquilo y es consciente de lo que le falta a su plantilla. Obviamente que uno quiere ganar, pero como te decía, hay atenuantes, hay equipos que estaban en otro momento de la competencia, no así el último, el de Cruz Azul, pero tranquilos, enfocándonos en lo que necesitamos. No nos gusta perder y indudablemente queríamos que otros fueran los resultados, pero estamos conscientes de dónde estamos parados y lo que nos falta. El timonel argentino señaló que busca el ritmo y funcionamiento óptimo de su equipo. Primero que el equipo encuentre su mejor funcionamiento, individualmente los jugadores vayan sintiéndose más cómodos y enfocándose en lo que el equipo requiere de cada uno de ellos. Bustos dijo que tanto el ecuatoriano Juan José Gobea como Zamorano vienen con ritmo por haber estado en competencia, lo que hará que se acoplen rápidamente. Indudablemente ellos casi no han parado, Gobea estaba en competencia y Zamorano. Yo creo que se van a acoplar bien, han venido algunos jugadores importantes nuevos y es el acople definitivamente de todo el grupo lo que va a sacar un mejor funcionamiento. Bustos reconoció que queda mucho trabajo que realizar, pero destacó que llegarán plenos al inicio de la apertura 2013. Lo importante es trabajar en pos del inicio del torneo, creo que el grupo está consciente de eso. Por suerte nos faltan todavía bastantes días como para poder seguir trabajando. Creo que vamos a llegar bien al inicio, estos días nos van a servir para mejorar algunos aspectos que el test de estos partidos nos fue marcando de que seguimos teniendo cosas para corregir. A Monarcas Morelia le falta un partido de preparación que disputará el 13 de julio ante Firpo y arrancará la apertura 2013 el día 19 ante Querétaro. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez